Por estos tiempos, en la liga más dulce del país marca pautas el equipo de central 14 de julio, ganadores de tres títulos nacionales en 2010, 2011 y 2016. Históricamente, la liga azucarera ha sido un referente para el béisbol en la Perla del Sur, al extremo de que la emblemática figura de Martín Digo se desempeñó en estas líneas en el territorio. En el año en curso, la novena cienfugera retorna con nuevos bríos a estas líneas, al extremo de pasear cómodamente la etapa clasificatoria y en la final provincial avanza con tres victorias. El sábado y el domingo le ganaron los tres desafíos al representativo de Ciudad Caracas y se colocaron a una sonrisa de clasificar a la zona central. Por encima del resultado deportivo, aquí prevalece la forma sana de recreación para los trabajadores azucareros y la voluntad y entrega de los de 14 de julio, que destacan por ser un referente en la producción azucarera en el país y en la práctica deportiva. De lo que acontezca el próximo fin de semana en la Liga Azucarera, usted tendrá los detalles próximamente. Desde Cienfugos, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.